Entonces, esto se puede también empezar a filtrar dependiendo de la función del tiempo. Si tú tienes una función continua o una función discreta. Una función continua es cuando usted tiene un tiempo, cuando tú tienes un tiempo que no está cortado, que su función, su gráfica no está cortado a lo largo que el tiempo se recorre. Es decir, puede ser una onda senoidal, una función continua puede ser una onda cuadrada, una función continua puede ser un diente de cierre, cierra. Una función continua puede ser un rectángulo, continuas. La señal nunca se está fraccionando, la señal nunca se fracciona. Ahora, en la electrónica digital se usan muchas funciones discretas en el tiempo. Tenemos una gráfica donde la coordenada de abajo es tiempo y la coordenada de arriba, digamos que sea voltaje. En esa función, por acá, una resolución. Entonces, en el tiempo 1 tengo un dato, digamos que sean 5 voltios. En el tiempo 2 tengo 0 voltios. En el tiempo 3 tengo nuevamente 5 voltios. En el tiempo 4, nuevamente tengo 0 voltios. La señal no está siendo continua en el tiempo, sino se está fraccionando. ¿Vale? Eso es un tiempo discreto. Donde se usan mucho los tiempos discretos en la electrónica digital. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tú tienes un televisor digital, sea de LED, sea de plasma, sea un televisor OLED, sea un televisor XY digital, no un televisor de tubos de rayo católico. ¿Cómo se arma después de haber sido transmitida y recibida la señal en su televisor? Y hay que entender que las señales que llegan al televisor no son señales tal cual como se transmiten. Son señales que se están reconstruyendo. Digamos que a lo largo del tiempo se envió una señal digital, se están enviando distintos puntos. Entonces, por ejemplo, en el primer nanosegundo, 7 voltios. En el 2, 2 nanosegundos se envió, se van a enviar siempre enteros, 6 voltios. Digamos que en el tiempo 3 se envió 5 voltios. Digamos que en el tiempo 4 se envió 4 voltios. Digamos que en el tiempo 4, 5, se envió 4, 3 voltios. Después se envía, ¿cuánto? Por acá se envía, por ahí, 2 voltios. Después se envía, por acá, 1 voltio. Y después de 1 voltio empezó, ¿y envió cuánto? Envió 0 voltios. Cuando llega el televisor y empieza a armar la señal, te empieza a armar una señal por aquí. Mírala. Entonces se va armando la señal, se va armando la señal, se va armando la señal. Cuarto de un seno. Entonces tenemos aquí un cuarto de un seno. En este tipo de tipologías que son filtradas, que se están determinando por el tiempo, en función del tiempo, y son discretas, tú envías señales, ¿sí? En un cierto tiempo, en un cierto tiempo vas a enviar una señal. ¿Qué una varía? 7 voltios, 6 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 2 voltios, 1 voltio. Cada señal de esas, ¿sí? Va a generar la resolución de su sistema digital. La resolución de su sistema digital. Esta es la resolución de mi sistema digital. Y yo, ¿cómo puedo saber cuál es la resolución de mi sistema digital? Si tengo en un cuarto de señal senoidal, ya un cuarto de señal senoidal, ¿cuántos datos envié en un cuarto de señal senoidal? Envía acá un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos y siete datos. O sea que, en un cuarto, con esta señal, en un cuarto de señal senoidal, siete datos, ¿cuál será la resolución total de mi sistema? Si en un cuarto envié siete datos, entonces voy a multiplicar siete por cuatro, para que me dé cuánto es la resolución total del sistema. ¿28 muestras se enviaron en cuánto tiempo? En 60 Hz, envié 28 muestras. Y yo si quisiera calcular esto en el tiempo, dividido uno entre 60, se generó en 16,7 periódico milisegundos, envié 28 muestras. Esto al final del día. ¿En qué va a afectar? Que ustedes cada año están comprando televisores que le dicen que tiene una mejor resolución, una mejor tasa de resolución, que tiene una mejor definición.